Esta era tecnológica avanza a gran velocidad y si bien las nuevas generaciones están sabiendo adaptar, hay un tipo de población que no se debe dejar de lado y también incluirlas en el aprendizaje del uso de los diversos medios de comunicación. Esta actividad se realiza o se hace con el fin de que muchos adultos mayores manifestaron que tenían un teléfono móvil o un smartphone y no sabían utilizarlo. Entonces en estas actividades se enseñan al menos como lo más importante, lo más básico para ellos que es de dónde contestan, cómo enviar una foto, cómo reciben un mensaje, sobre todo lo de la aplicación WhatsApp que es la que más utilizan. Intereses y aprendizaje es lo que hasta el momento ha dejado en la población que se está viendo beneficiada de este tipo de monitorías. Nosotros más antes no hemos tenido la oportunidad de que alguien nos enseñara a manejar un celular, porque era que antes para un curso de estos, para uno que adquiría estos conocimientos tenía que ser un bachiller. En este momento no exigen eso y es muy básico, pero para nosotros es muy necesario. He aprendido muchas cosas, he aprendido a manejar el celular, que no sabía manejarlo, nos aporta muchas cosas, no solo en aprender, sino en que estamos con todos los compañeros y eso es una cosa muy buena. Día a día la tecnología avanza y hay muchas cosas que van cambiando y nosotros también debemos ir cambiando a la par de estas cosas. Entonces, la idea no es dejarlos a ellos porque ya son adultos mayores o porque pensemos que ellos no pueden aprender, hay que enseñarles porque ellos también necesitan de estas nuevas tecnologías. Ellos son seres que, en el transcurso de los años, aportaron a la sociedad lo esencial de la vida y con lo mínimo que se les debe retribuir es en potenciar este tipo de espacios que los hagan sentir incluidos en el avance de la sociedad, el cual va ligado a las nuevas tecnologías. ¡Gracias! ¡Gracias!